El incendio más grave en la historia de ese país Yo creo que esto comenzó con la creación de un WhatsApp, de un grupo de amigos, un grupo de artistas, animadores, en realidad de amigos Y comenzamos en pos de ir en ayuda a la gente del norte, 11 días después ocurrió lo de Valparaíso, sumamos a la gente de Valparaíso Y se creó este maravilloso evento, así que aquí estamos ayudando, aquí estamos apoyando Yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que hemos podido conseguir Así que feliz, feliz, es muy fácil ayudar Y yo creo que cuando se le llama a estos muchachos, a los futbolistas, a los técnicos, a los productores Todos dijeron presente inmediatamente y se formó esto Está la Marisela, está Fernando Godoy, Francisco Kaminsky, Juan Pablo Queraltó Están, bueno, todos los grupos, están los Patecumbia, Crónica, Eysian Coy, Alejandro Lerner, Inti Gimani También, bueno, Lucho Jara, Américo, Dagla Todos participando desde el arte, también participando a través de la producción Así que, todo muy bien ¡Fuerza Chile! ¡Fuerza Chile! ¡Fuerza Chile! Que la gente haya atendido el llamado que nosotros hicimos es lo más lindo que puede haber pasado Porque necesitamos hacer una ayuda significativa Acá estamos en el Teatro Bicentenario o el Estadio Bicentenario de la Floría para ayudar Y la verdad que esta es una instancia donde se juntan, no sé, bueno, artistas, futbolistas, animadores, humoristas Pero lo cierto es que esto no termina acá Tenemos que seguir y no olvidarnos que este problema va a seguir Que viene la reconstrucción y que tenemos que estar todos solidarizando con nuestros compatriotas Lo principal y lo que nos motivó a todos es el hecho de poder ayudar De sentirse importante acompañando al resto de nuestro país Y hemos podido sacar adelante este evento maravilloso Donde, bueno, más de 200 personas han estado en el montaje 25 personas en la producción Y todos los artistas haciendo nuestro mayor esfuerzo para hacer la promoción Y para que esto sea un éxito La verdad que finalmente viene a ser un premio para uno mismo Y esto es un lugar en que uno puede hacer algo La verdad que hace tres semanas que empezamos a tratar de inventar algo De qué podíamos hacer Y ahora ver esto es lo que se logró Es muy emocionante Creo que Chile es un país único en el mundo Único como las cosas que nos pasan Y la fortaleza que tenemos para esto Y una lupa siempre acá Yo soy muy agradecido de tocar a ellos todo el apoyo A mí se me ocurrió la idea de estar toda esta hueá Por el grupo WhatsApp Así que puta le dije a la América Todos los hueá Y al final todos vinieron acá Bueno, un mensaje de esperanza De unidad, de buena onda Ojalá que esto pase pronto Que no vuelva a ocurrir Y mi máximo cariño y amor a todos ellos Mi abrazo Que contenta, se llenó Y más contenta aún De subirme al escenario con un tremendo actor Álvaro Rudolfi Y presentar a la gran estrella que es Scrammer Esto es maravilloso, definitivamente Un poco de alegría para nuestro país Yo estudié en Valparaíso Estuve en el colegio en Valparaíso En la Universidad de Valparaíso Soy de familia porteña Así es que más cercanía todavía Para que todo Chile vea en directo El rostro de la solidaridad Pero hay mucha emoción aquí en la cancha Se escucha el grito, ¿no es cierto? De toda la gente que está presente Le agradecemos a todos los artistas La productora Toda la gente se ha convocado La verdad es que ellos lo organizaron Ellos se unieron y amaron esto Le agradecemos a la Municipalidad de La Florida Audax Italiano Porque nos prestaron el estadio Y a las familias que nos están acompañando Y construir rápido alguna infraestructura Que permita que los niños puedan Adquirir luego la normalidad de vida Que tenían antes Un placer para mí por estar hoy en la noche acá Compartiendo, disfrutando de este show tan bonito Y bueno, es lo que nos corresponde a nosotros Es un deber Que tenemos todos los artistas chilenos En apoyar a esta causa tan bonita Que es la reconstrucción de Valparaíso De Arica, de Iquique Así que es lo que nosotros podemos aportar Feliz Viva Chile Viva Chile Mierda Adres de los artistas chilenos Son sacos chilenos Sí Mierda Mierda TTT Mierda Viva Chile Mierda 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 Mierda